bienvenidos una vez más camaradas a este vídeo de world conqueror 4 mi nombre es el mayor tom bueno pues vamos a ver chavos mi nombre es el comandante hermex ignoren el mayor tom vamos a como que me ignoren bueno ya hay que ser hay que ser pues alegres estos juegos y de por sí muy poca gente los juega nada se crean bueno este juego world conqueror 4 ya lo habíamos subido y luego después ya no me lo volvieron a pedir y luego después empezó empezó a ver que me pedían y me pedían en estas últimas semanas vamos a probar un escenario ya había subido anteriormente un vídeo para que lo chequen ahí en el canal y bueno está parece que el 1 que es un tutorial ya lo había pasado el segundo tutorial vamos a ver qué tal nos va con este tutorial número 3 este dice en este nivel tú tienes que enseñar los efectos del terreno el uso de los aviones y la producción de bombas nucleares o el uso de misiles y operaciones navales bueno pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal nos va bueno pues aquí nos están diciendo que le demos aquí en la cosita comandante déjame introducirte algunas tácticas dice el objetivo dice los terrenos tienen algunos efectos que vienen en la batalla ok vamos a presionar aquí y las ciudades con aeropuertos pueden tomar ataques aéreos y algunas tropas en el enemigo vamos a seleccionar esta o para trupper muy bien muy bien si es con pues fábricas nucleares pueden producir bombas nucleares a ver si es cierto o no puede ser bomba nuclear muy bien o no puedo a bomba antimateria que es eso dice los misiles van a hacer más daño a los enemigos después de haber aventado las bombas nucleares a mí no o o calé ojo no ojalá 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 o vean eso vean eso dice cuando la armada entra al agua debe de ser ayudada por otro otro avión para que pues esa competencia que esa capacidad sea limitada por el avión vamos a ver aquí dice en el puerto naval puedes construir tu armada marino no está muy bien muy bien empezamos empecemos muy bien veigo a ver a ver Muy bien, a ver, vamos a darle Sass, colega, sass Oh, no Boom, 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 boom No, no, no Vamos a ver si aquí podemos hacer Ah, ya, ya decía yo, ¿por qué no puedo mover esto? ¡Distoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Of! ¡Of! ¡Oh! 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 Oh! ¡Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sass! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Híjole, híjole Híjole, híjole Híjole, híjole Híjole, híjole 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 Híjole